Estoy acá sin la hacha aspirada, así que estoy acá muy bien, disfrutando de esta bella tarde y viendo cómo los piqueteros ya se fueron, digamos. Se ve que fue un piquete brevis el que hoy tuvimos, ¿sabes? Sí, Nelson, todavía no se fue este gobierno. Esperá que se vaya. No, no, claro, pero el piquete fue brevis porque parece que hacía mucho calor, ¿sabes, Cristina? Claro. Y no, y si las condiciones climáticas no son buenas, no se hace piquete. Así que piquete exige determinadas cosas y este gobierno no lo pudo lograr ni siquiera eso. Chicos, perdón. Así que hace un rato que se fueron. Voy a tirar un último momento porque jamás liberó tres rehenes argentinas. Sí, muy buena noticia. Una de ellas es Ofelia Reutmann, de 77 años, tía del periodista Hernán Feller. Qué bueno. Así es, es una muy buena noticia. Las otras dos son Gabriela Leinberg, de 59 años, y Clara Marman, de 62 años. También familiares de un periodista de TN que es Gustavo Babur. Así es, efectivamente. Bien. Así que Gustavo estaba viviendo con muchísima... Tiene varios familiares, tiene que estar como secuestrados de jamás. Son, corrijos, son cuatro argentinas liberadas. Entonces, nombré, me faltaba nombrar a Mía Leinberg. Ya esto es oficial, la información. Cuatro sobre diez. Cuatro. Sobre diez, pareció que iban a liberar diez hoy y diez mañana. Claro, y ayer liberaron también a cinco argentinos y a la esposa de un argentino. Sí. Bueno, que Dios nos ayude. Perdón, estoy obsesionada también con el destino del bebé Nelson, que está... Por supuesto, por supuesto, lo estamos esperando con toda angustia, ¿no? Déjame contarte una cosa, porque alguna vez hablé con una persona que fue a Ren de Alqueda, casi un año, un corresponsal de Guerra Español. Dios mío. Y me contaba que lo vendían, se venden entre bandas, los rehenes. Qué horror. Vos necesitas plata rápido, le vendés a la banda de al lado, en este caso la chigada islámica, le vendés el bebé, para que ellos sigan negociando, que tienen más tiempo. Por favor, Dios santo. Eso sí, lo que estás escuchando. Perdóname. ¿Cristina? Sí, Nelson, sí. Sí, bueno, son tres los familiares de Gustavo Babu, nuestro colega precios deportivos, que están en esta lista liberados. Me acaba de confirmar aquí alguno de los chicos que trabajan con él. Claro, la última que sumé debe ser esta mía, la Inver, esta mujer, es la otra persona que es familiar de este colega. Ay, qué alivio, Dios santo. Sí, sí. Así que estoy transmitiendo lo que se está viviendo acá en la redacción, que es, por supuesto, de alegría y mucha inquietud y excitación, ¿no? Está él. Mirá, no lo estamos viendo por acá, yo lo estoy buscando, ¿sabes? Mirá, estás en el centro de la noticia porque se está enterando que sus familiares fueron liberadas, este chico. Exactamente. Exactamente. Así que... Mirá vos, Nelson. Era un... Estamos viendo un minuto a minuto y como te puedes imaginar acá en la redacción hay una, digamos, una gran alegría por esto, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Está con nosotros también Nachito Ortelli? Que está súper concentrado con su celu porque nos está llegando ahí fotos. Es un tema que nos interpela y la verdad que en el que el gobierno trabajó muy mal, ¿no? Muy mal. Trabajó muy mal. El tema de Israel-Palestina es otra vergüenza y otra herencia más que nos deja este gobierno, ¿no? Con posturas ambiguas, con posturas... Indiferentes. Sí, indiferentes. Un presidente que dijo que... Que se jactó de publicar una solicitada en diarios. Es una vergüenza. Es una vergüenza. La política internacional de este gobierno ha sido de lo peor que hemos... Se ha dejado... Si Alberto Fernández tuvo la posibilidad de mostrar diferencias respecto a lo que era el kirchnerismo, era en política internacional e hizo un poco más de kirchnerismo. Un enchastre. Sí, y de hecho dejó a un canciller que le responde directamente hasta último momento, pero al divino botón, digamos. En realidad ni siquiera, porque, claro, Alberto Fernández dejó un tendal con toda su tropa y los dejó liberados a la buena de cada uno. Se cargó a todos sus funcionarios, Cristina, no hizo nada, no tuvo amor propio. Alberto Fernández fue realmente una piltrafa de presidente y... Y claro, sus propios... Queda claro lo que pensás. No, no, su propia tropa. Es como si a todo tu equipo te lo tocan, Cristina, y vos nunca ponés la cara y bueno, no te van a respetar. Pero si vos recordás, fue tan así lo que dice Nacho. Si ustedes recuerdan que hubo un momento en que parecía que el presidente despegaba por fin, que fue cuando logra el acuerdo con el Fondo Monetario, gracias a la oposición. Que se levanta Máximo Kirchner en Diputados y pega el portazo. Que tanto Guzmán como Culfas tenían la esperanza de que en ese momento sí, Alberto Fernández diera el golpe en la mesa y asumiera la presidencia. Y salieron a dar sendas notas en los medios de comunicación, anticipando que Alberto venía con todo, que por fin había tomado las riendas del gobierno, que había vencido a la facción de Cristina logrando el acuerdo con el fondo, que todo iba a cambiar. ¿Cómo terminó eso? Con Culfas saltando por el aire, se tiraron con un gasoducto por la cabeza con denuncias de corrupción, se acuerdan que después todo quedó en la nada, y luego Guzmán pegó el portazo y ya sabemos cómo siguió la historia. Sí, hay otro momento, uno es ese, que es más reciente, hay otro que fue el de las renuncias a disposición de Guado de Pedro. Uh, después de la primera, la elección de medio término. De las PASO, te acordás de las PASO legislativas. Los funcionarios que no funcionan. Hubo una reunión en Casa Rosada en el que un grupo de gente vinculada con Alberto Fernández le decía, tenés que romper, y apareció Vilma Ibarra en ese salón, en el salón presidencial, y le dijo, no, 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 no se puede romper, y ¿qué hizo Alberto? No rompió, y siguió haciéndose. Ese fue el primer golpe de palacio. Hubo otro golpe anterior, más económico, que mostró ahí que le torcieron la munica y fue Vicentín. Ah, totalmente. Ahí mostró que el rumbo económico era más de lo mismo. Más de lo mismo, y no de Alberto, sí. Saben, esa semana, fue tremendo eso, fueron tres días donde se dijo una cosa un día y otra el otro. Esto empieza como un rumor que lo tira Fernández Agasti, lo tira que iban a expropiar Vicentín. Totalmente. El presidente se lo desmiente, se lo desmiente a la prensa, y al otro día lo mandan a decir que sí era verdad. Pero eso ocurrió además, la misma semana en la que habían cerrado con los bonistas, o sea, se licuaron, se licuaron una buena noticia internacional con un machazo... Pará, y no termina ahí. Ridículo. Lunes, martes, miércoles, el jueves o viernes sale el juez que le da la... Bueno, no le da la razón al presidente, le da la razón a Vicentín. Sí. Tremendo. ¿Se acuerdan que hubo algunas manifestaciones de productores, hubo algunas cortes de... Sí. ¿No? Fue cuando a mí me mandó a leer la Constitución y me dijo que yo estaba equivocada. Exactamente. ¿Te acordás? Y vos fuiste, y él estaba equivocada. Ese fue un anticipo de lo que iba a ser esto. Para eso no era en cualquier momento, chicos. No. Eso fue cuando todavía él cosechaba el pico de imagen positiva de la pandemia. Sí. Era, se sentía Gardel y Lepera. Se sentía... Se sentó Gardel y Lepera. Te imaginas que en entonces era el orimpo. Claro, claro. En ese momento, Cris. Es más... Lo mal que le ha deshazado, Cris. Sí, querida. En ese momento. Porque en ese momento el 80% de un montón de colegas todavía obnubilados, no los de siempre, ¿no? Los de Navarro, la vida. ¿Sabés qué? Si no, en momentos en los que... ¿Sabés qué? Todos me preguntan eso. Yo no... No me importó nada. Me importó nada. No, no, ya sé. Se notó. Se notó. Se notó. No te preocupes que se notó. Pero sí debe haber sido... Porque a todos nos atacaban. ¿Ustedes se acuerdan con que nos atacaban? Sí. ¿Vos te acordás, Claudio? Sí. No trabajábamos juntos, pero nos decían a todos por criticar algo que éramos antivida, que ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Pero por supuesto, yo me acuerdo, cuando nosotros dejaron de hablar en esta radio, que estaba Feynman en la mañana, nunca más nos contestaron, ni la Bisotti, ni Ginés, nadie del Ministerio de Salud contestaba nuestras preguntas. Y nosotros seguíamos insistiendo que estaban haciendo las cosas malas, estaban malas. Éramos todos nosotros los malos. Claro, éramos el lado oscuro de la historia. Presidente, ¿por qué hicieron eso? Presidente, no era que volvían mejores, terminaron volviendo peores. Y sin asado. El gobierno de científicos, ¿dónde quedó eso? Y sin asado. Presidente, ¿por qué volvió peor? ¿Por qué volvió peor, Presidente? Hicieron un desastre, gobierno. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Uy, está ido. No pasa nada. Presidente, está ido. No pasa nada. No, decía, ¿por qué volvieron peores? Contaba Cristina acá, recordábamos el caso de cuando le contestó mal, la mandó a leer la Constitución. Ah. No, bueno, eso estaba agrandado, viste, de golpe de las encuestas. Que destruyó. 80. Claro. 80% imagen positiva. Hizo pelota la imagen positiva, digamos. Sí, 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 no sé. Bueno, ya pasó lo igual. ¿Y usted leyó la Constitución o no la leyó? ¿Por qué? Dios mío. No, sí, 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 yo la leí, pero bueno, ya estamos en otro. Sí. Y escúchame, ¿cómo le cierran los números para irse a vivir a España? ¿Cómo es eso? Alguien le presta al departamento. Es como un préstamo que voy a pedir que está ahí por aprobarse. Me dijeron que si vas con ganas, con ganas de trabajar, allá está todo bien, ¿eh? Así que... ¿Va a trabajar de mozo? Está... Está... Él, sí, bueno, o de Uber, también. Ajá. Con el auto oficial. Con el auto de embajada. Le iba a alcanzar para los pañales de Francisco. ¡Ah, güey! ¿No anda por ahí también? Sí, 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 pero para ir de tapas. ¡Ah! Ilumino Blanco. Sí, 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 espectacular España, la verdad, lo que es la Barceloneta y lo que es Madrid está explotado, sí. Allá no canta Ministerio, tenemos Ministerio, ¿no? Nada, eso ya está. Debe tener otra canción ahí. Sí, ahora volvió a ser Secretaría, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? ¿No va vos, Claudio? No, hermano, no. ¿Por qué debería ser eso? Porque lo vi en el programa del Domingo de la Nata, que decía que va vos. ¿Y vos crees lo que dice la televisión? Y, ¿viste? ¿Viste que ahí coincidí conmigo? Los medios y los periodistas son los peores. Los buchones con Mortelli son los peores. ¡Eh! Ni voy a verla, ni voy a verla. ¿Qué le pasa? Ahora, ¿alguna vez va a rendir cuentas por algo? No. De la vacuna, todo eso. No, no, no. No, porque no tuvo nada que ver. El buchón fue Berbisky. Solo fue echado por el presidente por eso, pero él no tuvo nada que ver. Claro. El buchón fue Berbisky, aparte. Claro. Fue amigo. El vacunado B. Sí, sí, el problema son los periodistas. El problema son los periodistas. El mensajero, ¿eh? En fin. Le quedaron cintitas VIP del vacunatorio, ¿no? No, no, no. Ya las usamos todas. ¿Qué sobraron? La revendimos, la revendimos. Claro. Dios mío. Con eso compró la parte de arriba del chato. Sí, ¿y dónde anda el ministro de Economía? ¿Y candidato? No sé. ¿Y ex-candidato? ¿Cómo le va? Hay un montón de problemas. Los gobernadores están pidiendo pagar los aguinaldos. ¿Cómo va a dejar los números, ministro? Bueno, que se haga cargo el tipo que dijo que es experto en crecimiento económico, ¿no? ¿Pero usted qué deja? No, no, no. Ahora se tiene que hacer cargo el que dijo que era especialista en crecimiento económico. Yo no tengo nada que ver. ¿Pero no va a hacer la transición? Usted como ministro de Economía tiene que hacer la transición. No. Tiene que firmar las partidas ante la violencia, ministro. Ya sabe cómo es. Tiene experiencia. Votaron mal. Bueno, lo lamento. ¿Cómo votaron mal? No hay partidas subejecutadas en el ministerio. No sea mal perdedor. Claro. No tiene ninguna autocrítica. Se tiene que hacer cargo. Ahora háganse cargo. Háganse cargo ustedes. Pero usted se tiene que hacer cargo. No tiene ninguna autocrítica. Con toda la plata que gastó en la campaña. A ver. Plata que sirvió para que se vuelque al consumo. Es decir, la plata cuando te llega no es mala, Cristina, ¿sabés? Es el alivio que sintieron muchos colegas tuyos. Lo dijo Paulo Vilouta. Por primera vez no pago ganancias. Y eso, la verdad que es un alivio. Claro. Que vos no lo valores. Bueno. Allá vos. Ya terminó la campaña, ministro. Pero bueno. Ya está. Ya está. Seguramente ahora volverá el impuesto a las ganancias. Volverá el IVA al 21%. Usted dice que lo vamos a extrañar. Volverán las retenciones altas. Porque de algún lugar hay que sacar. Así que... Y las oscuras golondrinas. Volverán. Jódanse, jódanse. ¿Cómo anda la poesía? Que se venía dedicando a la poesía ahora. Sí. ¿Ah, sí? La de García Pérez. No, García Lorca. La de García... No, García Calor. García Calor. Y yo lo veo bien a usted con la poesía, con la payada, con el verso. Lo veo muy bien, ministro. Con la guitarreada, sí. Sí, sí, sí. Excelente. Sí, no. Con Alberto pueden hacer un dúo. ¿No? Ahora justo subí una frase de Mami Mo a las redes sociales. Que es... Si querés llorar, llorá. Y le puse abajo. Le puse abajo... El autor es... Pessoa. No. El rey de la autoayuda. Qué cosa increíble. Cualquier cosa. No tiene... Sí, sí, no tiene. La verdad que es increíble. Escúcheme. Escúcheme una cosa. Le quiero preguntar. Sí. A ver. ¿Qué va a hacer usted el 11 de diciembre? El 11 de diciembre, mira, tengo previsto ya estar afuera, porque yo no me voy a quedar acá a sufrir el ajuste. ¿Se va del país? Es una posibilidad, sí, sí. Claro, claro. Tiene una oferta de fondos de inversión. ¿Es cierto que se va a un club de fútbol en Birmingham? Sí. Eso sería. Hay varios... Hay varias empresas que están atrás míos. Qué raro todo. Porque con los Peaky Blinders se va a Birmingham. Acá va a ser un show adventure con Tigre, ¿viste? Pero, ministro, ¿qué está haciendo a esta hora? ¿Dónde está? ¿Dónde está físicamente? ¿Está en su casa? Claro. ¿Está ahí en rincón de Milberg? Sí. Abajo de la cama. Ah, no. Pero falta 15 días de gestión. Y el perro, y Malena, y Toto. ¿Vieron la gacetilla que repartieron hoy de usted, ministro, su gente? Yo la quiero leerte, la quiero leer. Dale, dale. Título. Sergio Massa supervisa la transición ordenada de todas las áreas de la gestión económica. Mamita. El ministro de Economía, Sergio Massa, encabezó una reunión con el Gabinete Económico y Productivo para coordinar y avanzar con la transición ordenada de todas las áreas de la gestión económica. Los secretarios le informaron los avances realizados con los enlaces de transición de cinco áreas. Las mismas ya iniciaron la transición con los equipos del presidente electo Javier Milley. ¡Qué bárbaro! ¡Qué gestión, ministro! Por favor. Muy bien. Copy, pegue del 42. Usted abajo de la cama y Milley saliendo de la Casa Blanca. A ver, veamos. Presidente electo, ¿anda por ahí? Sí, sí. ¿Qué tal? Cuéntenos cómo le fue la Casa Blanca. Muy bien, muy bien. Hay mucha predisposición para ayudarnos, o sea, digamos, hay buena onda, hay feeling. ¿Qué les dijo usted cuando le saludó a Jake Sullivan? No, le dije, bueno, que nosotros ahora, digamos, o sea, elegimos el camino de la libertad y que estamos dispuestos a, digamos, a relacionarnos de manera responsable con, digamos, o sea, con nuestros socios que son, digamos, o sea, nuestros hermanos del norte. Nosotros somos los hermanos del sur, digamos, dos potencias se saludan y, bueno, digamos, o sea, vamos a salir adelante. ¿Y no tradujo el viva la libertad, carajo, al inglés para meterles un poco ahí de química, de onda? Ellos ya me gritaban en castellano, o sea, digamos, ya todos, porque son cada vez más latinos acá en Estados Unidos. Así que, digamos, o sea, ellos solo me gritaban, ¡viva la libertad, carajo! Y me preguntaron por Conan y... Están muy interesados, ya soy un meme mundial, digamos, o sea, así que... Qué interesante. Bueno, no es ningún mérito ser un meme, trate de no ser un meme, ministro, presidente. Bueno, pero, digamos, o sea, vos viste, Nacho, después de Menem... ¿Vos viste, Nacho, después de Menem, otro presidente que sea así conocido a nivel mundial? No, 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 eso es cierto, eso es cierto. Y con patillas tampoco. Eso es cierto, eso es cierto, presidente, pero bueno, trate, yo le sugiero, por su imagen, no por nosotros, que de no ser un meme, que no lo tomen para la gracia, a eso voy. No, bueno, digamos... Imagínese a Alberto Fernández los memes que nos dejó, no siga ese camino, a eso. No, bueno, gracias, Nacho, voy a tener muy en cuenta tus palabras. Gracias, gracias a usted. ¿Qué se ríe? Ahora está el... El toto salió a pasar la gorra, digamos, o sea. Ah, y confirma que va a traer a unos morlacos. Dicen que sí, ¿no? Que va a traer a unos morlacos. ¿Vos sabés que ahí en Times Square se juntó con el Batman argentino? Ajá. Él se puso la antifaz, se disfrazó de Robin, y ya más o menos juntó 150 dólares, digamos, o sea, eso... A la gorra. Eso te habla de la confianza que genera. No hay otro como Luis Toto Caputo, genera mucha confianza, digamos, o sea. Claro, el Messi de las finanzas. Todos sí. Sí, sí, sí. Sí. Ahí estamos viendo una foto en la Casa Blanca, que está Karina también. ¿Cómo? Cuéntenos, ¿cómo le fue a Karina en su visita a la Casa Blanca? Ese es el aloeste, me parece, ¿no? Bueno, la recibieron a ella muy bien, y te digo más, la reunión que tuve con Bill Clinton. Bill Clinton me pidió el teléfono de Karina. No, 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 déjese de bromar. Cuidado con Bill, que es un picarón, Bill. ¿Y Karina qué opina? ¿Qué hizo Karina? ¿Le dijo soy el jefe o no? Claro. Hola, Bill. Sí, ella se presenta primero, digamos, o sea. Sí, I am the boss, the boss. Claro, pero yo la veo más Commander in Chief acá, Karina. Sí, sí, no, de acuerdo. Sí, no, de acuerdo. Ella se presenta primero y después, digamos, o sea, entramos nosotros, así que, bueno. Claro. Hay mucha predisposición. Sí, sí, tremendo. Bueno, bueno, qué bien. Lo trataron bien, entonces. Está contento con la gira. Estaba pensando, ya que dije que puedo gobernar desde la Quinta de Olivos, ¿por qué no me quedo acá y gobierno desde acá, digamos, o sea? Usted sabe que hay unos líos bárbaros acá, por eso se quiere que hayan allá. Claro, sí. Quedo desde acá, voy a ver los partidos de Messi, después a Miami y bueno, y desde acá dirijo. Acá va a ser House of Milley. Sí, no, bueno, pero sabe que no se puede ejercer la presidencia con el teletrabajo. Déjese de bromar. A distancia, ¿por qué no? No, porque no se puede, tiene que estar. Presidente, pero ¿no le preocupan las críticas que le están haciendo ya algunos por el tema de no tener el gabinete o por tanta ida y vuelta? ¿Qué tiene para decirnos de eso, presidente? El 10 de diciembre se van a enterar. Claro. El 10 de diciembre. Ustedes se dejan llevar por los rumores. De la prensa. Bueno, pero ¿toto Caputo va a ser su ministro o no? Claro, algo. ¿Sí o no? Por fío porno. Claro, confirme. El único que está... No, no me corras con eso. Masista. No. No me corras con eso. La oficina de presidencia por Twitter, el único que confirmó es al secretario de Energía. Es el único confirmado. Es verdad, sé que tiene razón. Pero no, confirmaron a Jordano también, la oficina del presidente electo. Pero todo, Patricia Bullrich, por ejemplo, que no... No está puesto, no está. No hay un comunicado. ¿Está confirmada, Patricia? No, no, no. ¿En un comunicado o no? Pero por sí o por no, presidente, por favor. Dios mío. Por sí o por no. ¿Miley? 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 Confirmame, ¿Miley? Confirmame. Porque ya me junté con Waldo Wolf, ya empezamos a tener reuniones, así que no quiero que de golpe llegue ahí y me encuentre con Gendarmería diciéndome, no, estoy de Vicky Villarroel. Claro, claro. Conteste. Bueno, tranquila, eso lo vamos a resolver con el tiempo, Montonerita, tranquila. ¡No, Montonerita! Presidente, ahí estoy viendo las imágenes que muestra la cancha de Boca. ¡Soy ansioso que están! No, no, la cancha de Boca, me acuerdo que usted es hincha de Boca y usted dijo que iba a volver a la bombonera si ganaba Ibarra y si ganaba Macri. Bueno, hoy una decisión que postergó las elecciones. ¿Qué opinión tiene? Sí, ahora no sé cuándo son las elecciones, cuándo van a ser. Bueno, no se sabe. No se sabe, porque el otro fin de semana asume usted, con lo cual no la pueden hacer ese fin de semana. Se pasa. Sí, ahora en un ratito se va a saber para cuándo se pasa. Ibarra dice que están haciendo la campaña del miedo como masa, la que le hizo masa a usted. Bueno, digamos, o sea, ojalá, ojalá que gane Macri ahí así, lo sacó de encima y no me rompe tanto las pelotas. Escúcheme, presidente electo, lo quiere saludar Cristian Ritondo. Y al final, ¿qué pasa? ¿Me quedo o no me quedo con la presidencia de diputado? Están diciendo que va uno de la libertad avanza. ¿Por qué no le damos a Lilia Lemoyne entonces a la presidencia de la Cámara y listo? Que tú le pasé una joda. Cristian, ¿la vas a invitar a Lilia a la pelopincho o no? Sí, me encanta. ¿Ves ahí una posibilidad de tejer políticamente, Cristian? Sí, que se venga a disfrazar de batichica. ¿Y vos cómo te ves en el cosplay, Cristian? Si es cosplayer ella. Yo puedo hacer un cosplayer de Aníbal, el personaje de Calabró, así en camiseta. Ah, claro, perfecto. Que cuando decía, tu ruta es mi ruta, tu pelopincho es mi pelopincho. Esa que se venga acá a refrescarse, ¿sí? Claro. Hacemos el desafío de la remerita mojada. No, no sé. No, eso es más chirulo. Esa es tremenda. No, Cristian, así no vas a lograr la presidencia, se va a enojar. De construcción cero. ¿De construcción cero? De construcción cero. Se lo vio los abrazos con los gobernadores, Cristian. Sí, se lo ve como con buena vibra, me parece. Sí, sí, está construyendo ahí, me parece. Me parece que ve venir una buena decisión, ¿o no? Con Nacho Torres, todos los gobernadores y Frigerio. Con los Gomías, ¿no? Pero son todos Gomías y somos la liga poderosa. ¿Qué le quedó ahora a Kicilló? ¿Childo y Fra? ¿Qué le quedó? Bueno, le quedaron algunos. Raúl Jalil de Catamarca, Quintela de la Rioja. ¿No renunciaba Jalil cuando venía Milen? No, Quintela. Ah, Quintela. Se arrepintió, dijo, ¿sabés qué? Era un chiste, era una joda para Tinelli. Es que creo que... Le quedaron todos los zombies a ellos. Los zombies. Los nuestros son presentables. Son el yerno ideal que llevaría un domingo la nena para presentarle a los padres. Los gobernadores juntos por el cambio, todos pintones. Hagamos un ensayo. Porque suponte que vos tenés que presentar el currículum a mi ley para que te elija finalmente como presidente de la Cámara de Diputados. ¿Qué dice tu currículum para convencerlo de que sos el hombre? Bramático. Está bueno. ¿Qué más? Dueño de la Pelopincho más convenciada en la política argentina. Algo más. Bramático, peronista, pelopincho y del pro. ¿Cuatro P? Las cuatro P. Está bueno. Las PPP. Las cuatro P. ¿Cuatro P? PPP, PPP, PPP. Ahí está. Y vive en Palermo. Te quiero contar las cinco P. Lo invitaría a mi ley a la Pelopincho para, bueno, para distender, para discutir leyes, para discutir la ley. La rosca. Yo espero que no se ahogue en un vaso de agua, lo principal. Claro. Porque puede ser una rosca en la Pelopincho. No, no, no. Tremendo. Sería ideal ahora con estos calores, ¿sabes qué? El pacto de la Pelopincho. El pacto de la Pelopincho. Yo no le recomendaría a Randazzo que vaya a la Pelopincho de Cristian, porque es capaz en este momento de hacer cualquier cosa, Cristian. Para mí lo tiene que llamar a Schiaretti a la Pelopincho. Ay, si me encantaría. Juan, ¿usted iría a la Pelopincho, gobernador? No, no lo veo. No, pues nada, de Córdoba. Yo no estoy para esos trotes, ya. Si quieren que vengan a Córdoba. Ah, ¿y tiene Pelopincho ahí en Córdoba? En Córdoba tenemos otras cosas mejores. Pelopincho es típico de porteño, que tiene departamento y se pone la Pelopincho en el balcón. Nosotros en Córdoba, ¿qué tenemos? Tenemos los lagos, tenemos la sierra, tenemos un paisaje ideal. No somos como los porteños subsidiados. Pero no le tire tanto al porteñaje, gobernador, porque ahora tienen que juntar fuerzas para la gobernabilidad. Sí, pero se está rumoreando que también, como presidenta de la Cámara de Senadores, estaría mi mujer, Alejandra Vigo, así que... Provisional, presidenta provisional. ¿Cómo le están pagando? ¿Cómo le están pagando a usted, gobernador? Usted está vendiendo, ¿no? Usted está vendiendo por muy cara su... ¿Qué crees, Orteli? El cucu no para, ¿eh? Pero está vendiendo muy caro. Escúcheme, se queda con ANSES, se queda con la presidencia del Senado. Se quiso quedar con la presidencia de diputados. Se quiso quedar con el Banco Nación. Ya no alcanzan... No será mucho. No será mucho. Por cinco diputaditos. El interior me falta también. No, no, interiores de francos. No, ahí va a tener... Ya está asignado. Va a tener... Pero el número de patria es el viceministro. Va a tener una... Pero no... Yo creo que usted... No es una interna. Una interna más. ¿Usted ve qué, Franco? A ver. Le soy franco. Ganaron gracias a mí. Porque esos puntitos fueron vitales. Listo. Yo creo que Juan Schiaretti va por el PJ, chicos. ¿Directamente? Bueno, va a quedar vacante ahora. Claro. Tienen que ir el... La renovación del... Pero ¿cómo se ve? ¿Se ve peleando en la interna del PJ, gobernador? ¿Contra Axel? Contra los kineristas. Claro. Pero sí. Pero me los como en dos pancitos, escucha. Ah, sí. En dos pancitos cordobeses, ¿no? Son más fáciles que la tabla del uno. Por favor. Ah, ah, ah. A ver, hay que... ¿Pasa el test de peronismo, Axel Kicillof, o no, gobernador? No, es un kirchnerista, no es peronista. A ver, hágale la prueba a usted. Pregúntele al gobernador para ver si pasa la prueba de peronismo para ser líder del peronismo. A ver, Axel querido, escúchame. A ver si te sabe este dato. ¿Cómo se llamaba el vicepresidente de Juan Domingo Perón? A ver, Axel. Eh... Balvin. No pudió. No. No pudió. Ah, ah, ah. Equivocado, ¿no? No pasó. Quijano era el vicepresidente, por favor. Que era de origen radical, ¿eh? Un poco de historia. Ven que es un bruto. ¿Eso por qué? Porque Varadel hacía paro en la provincia de Buenos Aires, embruteció todo. Y bueno, encima con la cuarentena, que dejaron sin clase a los chicos. No sabe nada. Tiene un cero. Afuera, como diría León. Afuera. Gobernador, que desaprobó. Cero le puso. No importa, me quedo con el progresismo. Ya está. No me importa el peronismo. Es un rejunte de viejos vinagres. Pero mire que le queda a usted la provincia más peronista del país. Tiene que hacer algo con eso. La señora le va a... Cristina le va a pedir que lo haga. Esperemos que Máximo haga su aporte, ¿no? O sea, me parece que acá las personas más ricas... Renunciar. Las personas más ricas... No, primero tenemos que cobrarle un impuesto. Ellos tienen hoteles, tienen diversos emprendimientos. Nos tienen que ayudar a nosotros. O sea, usted va a proponer un impuesto a los hoteleros. Bueno, me obligan a tomar deuda. Si no, lo lamento. Se sería genial un impuesto a los hoteleros. Increíble. No den ideas, ¿no? Claro, que cualquier cosa puede pasar. Vamos terminando ya, porque me tiene hinchada la pelota. No. No, merci. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Qué feo! Usted no es así. Se tiene que ir al cucú. Está bastante agrandado con lo que está, claro, lo que está negociando. Está resubido al caballo. ¿Cómo se dice subido al caballo en cordobés? Está más agrandado que zapato arriba del techo. Ah, bueno. Porque viste el zapato cuando vos estás jugando al fútbol y se te va el zapato, arriba el techo, después, con el sol, ese zapato se agranda, se hace la boca así. ¡Ah, bueno! ¡Ah, cómo haces aquí! ¡Ah, bueno! Escucheme, gobernador. Sí. Una última observación, aparte de esta física cuántica del zapato agrandado. Ya debería salir un Fernet de autor, Fernet Milley, un Fernet Milley de autor. Artesanal. Claro. Milley Schiarity. ¿Cómo sería? 70-30. Fernet Milley, sí, Fernet Milley. ¿Y cómo tendría? ¿Qué tendría de especial? 75-25. ¡Ah! Ahí está. Tremendo, tremendo. Bueno. Bueno, llegó momento, ¿no? ¿De qué te parece? No, es mi momento. Voy a cerrar yo. ¿En serio? Sí. Mirá cómo volvió la mesa. Pero adelante, entonces. Está ocupando todos los lugares. Gringo, avance. Resulta que durante el verano, en la playa, sacan a un tipo del mar, casi ahogado, y como de costumbre, el bañero empieza a hacerle presión en la panza para que escupa toda el agua que tragó. ¿Por qué se ahogó? Porque era un porteño, obviamente. Claro. Después de que Mauricio hiciera la obra para que no se inundara más, no sabía lo que era el agua. Entonces, se fue a la playa, se ahogó. No se amara. Mirá cómo tocaba. Cada operación largaba como medio litro de agua. Era impresionante. Pasaban los minutos y seguía escupiendo agua. Como también es costumbre, la gente comienza a juntarse alrededor del casi finado. Y uno de los espectadores, con un gesto negativo, movía la cabeza y decía, no va a andar. Y repetía, no va a andar esto. Al rato, el bañero, casi agotado de tanta bomba, y encima de escuchar al salame que repetía, no va a andar, lo increpa. Y le dice, escúcheme, usted, ¿qué opina tanto? ¿Es médico? Y el tipo le dice humildemente, no, señor, soy ingeniero hidráulico. Y le sugiero que le saque el culo del agua, porque si no va a seguir bombeando hasta mañana. No, no, no. Qué feo esto. No, no, no.